Controvencia Controvencia Porque en casa de Jessy Venga buena música Oigan Sabon la salsa Es el escuadito Para Jessy Jessy Caroníguez Y todas banderosas Comandos o para ellas Comandos Echen el sabor Para las festejadas Para las festejadas Comandos Oigan Sentos que ratita Por nosotros Bien Y se muestra México Para mi compadre quitado Allá en San Fernando Toscana Y se muestra Y se muestra Controvencia Felicito aniversario Felicito aniversario La pobreza Smiley La que ven en todo el barrio Sí Sí Yo dice La pobreza La pobreza La pobreza La pobreza Por nosotros La pobreza Por nosotros Y se muestra Y se muestra Voy a lanzar a su vida, California Haciendo a colombianos Looy salvo y mi cali Y mi promedio hace la fe Mi madre, mi padre Corre vamos A los fonditos Manjaros Cuando quieren que se encuentre hoy ¡Semana Salsa! ¡Echo repotido! ¡Ah, pero qué sabores! Yo voy a ir especialmente para la banda Salacera de poner sus rumbos con un concurso para los amigos gitano allá en Toscelina, la bella última nueva para la gente Salacera que hoy pues quería bailar algo diferente con gusto ¡Habremos los temas diferentes a la banda que hoy nos destacó mal! ¡Vamos con la música de Argentina!